el equipo. ¿Qué pasó en Coglan? Gran equipo. Lo que pasa es la persona que vive en ese lugar. ¿Qué onda? Ahora, Diego con Santi van a hacer una recorrida, seguramente hablar con los vecinos, que la padecen. ¿Quién es? Cuando te hablo de padecimiento es padecer a una mujer de 52 años que, por ejemplo, te saca una picana que hoy, lamentablemente, la podés comprar en cualquier lado. ¿Una picana? Sí, una picana que muchas veces vienen con forma de linterna o con forma de teléfono. ¿Qué te baja? ¿Una descarga de cuánto te baja? Una descarga que tiene mucho voltaje, pero poco amperaje, lo que no te hace quedar pegado, pero sí te da el golpe de electricidad. Pero te da una patadita, como un magic-click. Exacto. No, pero mucho. Ah, bueno, bueno, no sé. Es la que, perdón, pero ¿la tiene Cintia en el kit de seguridad o no? No, ella tiene el gas pimienta. No, aparentemente amenaza con gas pimienta. Soy yo a los 50 años. No, lo que pasa es que una cosa es que vos lo utilices en defensa cuando alguien te ataca, otra cosa es, como en este caso, que esa, cualquier persona que pasa... Sí, tremendo. Claro. No, no, Cintia, no sos vos, tranquila. No, no, no. Pero se hace un bolonqui tremendo por las taser y vamos a hablar que tengan el... No, no, bueno, pero por eso los vecinos están indignados. Pero pará, nos vamos ahí, vamos a preguntarle a los vecinos qué es lo que pasa. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día para vos y para todos. Así es, estamos en la calle Freire, al 2600. A mis espaldas ustedes pueden ver la casa, una casa de importantes medidas, una casa en la que está toda tapada con carteles de señalización, que evidentemente esta mujer fue poniendo en el frente de su casa, entre las rejas, y llegan a ver que está escrito con aerosol, mirá, acá dice, HDP deja los timbres. Mirá. Claro, tremendo. Está picante el barrio, ¿eh? Con esto... Pero todo esto comenzó, Pollo, por el... Claro, como dice el Pampak, por el rimraje, porque en horas de la madrugada la mujer que vive en esta casa sale por la cuadra, por el barrio, y empieza a tocar timbres. Bueno, claramente, o sea, tiene un desorden mental, no quiero asegurarlo, pero en aparentes rasgos... Este cartel, fíjate, chicos, el cartel que le dejaron. Ah, pero bueno, se la devuelven, no... No es así tampoco, no es ojo por ojo el mundo quedará ciego, Santi. Te voy a matar un perro que tiene muchos perros. Sí, está muy mal. Tienen que ver los perros. Ella vive con varios perros, nada que ver, pero ella le contesta, miren, maricón, vení, metete conmigo, yo estoy viviendo solita, el perro, pobrecito, no, matalo y verás lo que te pasa, cobarde, acá te espero, flecha para abajo, ¿no?, indicando a la casa. No, 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 una locura. A ver, una situación, chicos. ¿Pero cómo se puede ver así, Santi? Yo soy Heidi. Sí, olvídate. No, no, no sé, mirá otro, cobarde, vení de frente, matás a mis perros y verás, vení a romper el frente de mi casa, delante mío, sabrás con quién te metés. Eso es lo que contesta la mujer que vive aquí y que, bueno, deja todo en el frente. Pero espera, Santi, estamos hablando supuestamente de una mujer que está con algún tipo de facultades mentales alteradas. No sé si vos vas a poder confirmarlo, pero decían que el papá murió, que mientras el padre estaba, evidentemente estaba con la medicación, al morir el papá quizá esto se agravó. Pero en esa respuesta que vos das, parece lógica. Sí. O sea, fijate cuando, volví a leerlo, o sea, parece ahí que, parece lógica, como que supiera lo que está diciendo. Vení, métete conmigo, yo me defiendo solita, el perro pobrecito no, acá te espero, y acá hay otro. Lo más, Santi, no es el camino tampoco decirle te va a matar el perro, de última la denunciá. Pero fíjate la respuesta de ella, porque nosotros decimos, bueno, a lo mejor es alguien que evidentemente no está en sus cabales, no está medicada, pero la respuesta esa a los vecinos que le dicen te va a matar el perro, habla de alguien que pareciera que entiende lo que está haciendo. qué feo. Che, a ver, Santi, si podemos hablar con algún vecino, si se animan, ¿no? Sí, ahí estamos, sí, bueno, vos sabés que hoy temprano hablamos con algunos en off porque no querían ni siquiera que les grabemos la nota y me contaron, ¿sabés qué, Pollo? Que muchos de los vecinos de esta cuadra, ¿sabés lo que hicieron? ¿Qué? Anularon los timbres. Claro. Los anularon. O sea, vos tocás el timbre y no suena. Ah, o sea, esta señora va mucho. A la marugada. Igual es una alivio para todo. Santi, ¿qué es lo que hace? ¿Toca el timbre y escapa o toca el timbre para los reclamarles algo? Mirá, no, no, toca timbre y se va. Y corrin raste. A ver, vamos a hablar con una vecina de nombre Ana que nos pidió que no la mostremos pero está acá al lado mío. Así que bueno, Ana, buen día, ¿cómo estás? Claudia. Claudia, no sé por qué te dije Ana, no importa, Claudia. Bueno, Claudia, contanos qué pasa con esta vecina. Mira, realmente, al principio, yo hace años que estoy acá. cerca de donde vive ella. Al lado. Al lado, listo. Al lado. Pegado, pegado. Yo te digo todo. Resultaba ser una buena persona, buena persona, hola, qué tal, qué sé yo, saludaba, estaba, pero de golpe fue una cosa que empezaron a tocar timbres, los excrementos de los animales, porque ya tienen animales atrás, perros, nos pasaban a nosotros al edificio, nos llenaba las ventanas, con el excremento de los animales. Con el excremento de los animales. Bueno, una cosa trajo la otra, trajo la otra, así, y ahora es que toca timbre a cualquier hora, porque a cualquier hora, y... Y se va, toca timbre y se va. Y se va. Es cierto que algunos desconectaron los timbres, una vecina hoy me contó temprano eso, que los anularon. Sí. Claro. Santi... Es más, a mí no me funciona, y tengo el cartel, no me funciona, porque los golpes que le hago, que le hice, era decirle de todo por el portero eléctrico, pero no le importa. Claudia los escucha, chicos. Claudia, es verdad que a un joven de 23 años, o sea, el hijo de alguno de los vecinos del barrio, quizás vos lo conozcas, lo picaneó y el chico quedó con lesiones. Sí, vive al lado de mi casa. Claro. ¿Cómo fue eso? Exactamente. ¿Cómo fue? Exactamente. Fue simplemente porque la noche anterior este chico estaba empezando a trabajar en un lugar nuevo, entonces necesitaba descansar como necesitamos todos descansar, dormir bien. La señora o señorita a las cuatro y media de la mañana toca el timbre. Qué pesado. Y él sale, le dice, por favor, dejá de tocar los timbres, yo necesito descansar. Bueno, una cosa trajo la otra, qué sé yo, y dice, dice ella que él le tiró algo para golpearla, que no es así por los ángulos del cascote o piedra, lo que... Sí, claro. Y ella se fue a hacer la denuncia. Al otro día, el chico, cuando sale a las once y media de la mañana, la ve, va para su destino, para su trabajo y la siente de venir de atrás y la picañó. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La picañó de atrás a traición a demasiado. Igual, chicos, o sea, no estamos ahí, no podemos dar fe, pero si todos los vecinos hablan de una persona, claramente algo hay. No es muy... A mí me encanta ir a buscarla. Si no... Ah, vos sí tocarle timbre. Sí, pero... Es peligroso para Santi, capaz, ¿eh? Pero porque por ahí necesita ayuda. Hay otro testimonio... Perdón, perdón, Cintia, pero hay otro testimonio de un vecino que nos acaba de decir que sufrió algo con tu auto, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué te pasó a vos? El tema es el siguiente. A nosotros tiene la costumbre de sacar fotos a los autos que están arriba de la vereda y denunciarlas en el gobierno de la ciudad. Ah, bueno. Entonces, cuando yo salí vi que estaba haciendo eso con mi auto, que yo tengo estacionamiento, o sea, saco el auto y en dos minutos viene y te saca la foto y te hace multas. Claro. Persona que tiene más de 100.000 pesos de multa. Claro. Por estacionar en línea amarilla, por estacionar en la puerta de tu casa que tenés bajada. Ahí amarilla está mal. No, 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 chicos, no están entendiendo. El señor lo que está diciendo es que tiene bajada. No tiene cuba. No le saqué fotos porque el auto es mío. Claro. ¿Qué estás haciendo? Me dice, te lo voy a denunciar, te lo voy a denunciar. Bueno, pero estás equivocada, le digo. Claro. A los dos, tres días vino, me pintó mi puerta con aerosol. ¿La puerta del auto te pintó con aerosol? No, el auto me lo pintó todo con aerosol. ¡Ah! Eso está mal. Ah, bueno. La multa no. No, sí, porque es la bajada del señor. Yo la mato. Después me pintó toda mi puerta, la puerta de mi casa. ¿La puerta de tu casa también te la pintó con aerosol? Claro, claro. Yo la espero adentro del auto y la mato. Te escucha el vecino. No, le agradecemos que estés ahí. Para entender, para entender algo, no es que vos lo estacionás mal, es que es el segundo entre que lo sacás y lo pones al auto, ¿es eso? Claro, y es la línea amarilla de su garage, es lo que está diciendo. Claro, pero lo que pasa es que ella, por ejemplo, ella tiene la costumbre de salir a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana a sacar fotos a todos los autos que están o mal estacionados o no hay mucho lugar donde estacionar. Entonces, saca la foto y te manda al gobierno de la ciudad todo el tiempo. ¿Entendés? Hay lugar de igual lo del gobierno de la ciudad si te sigan 100 multas en el mismo lugar. Bueno, pero si el gobierno de la ciudad ve que el auto está en infracción te labra la multa. Hay una aplicación que el gobierno de la ciudad te da la potestad a vos como vecino de denunciar cuando hay una falta de estacionamiento. Yo entiendo, pero también hay una realidad que hoy nadie entra al auto y muchas veces a veces lo dejas estacionado y si, se te cae robando o entrando a tu casa. Yo no vivo cerca de la casa de ella. Yo vine ahora porque estaban ustedes, pero yo no vivo cerca de la casa de ella. Ella ya está haciendo todo esto, ya un radio muy grande. ¿Y qué fue lo más grave que hizo? De 10 cuadras a 10 cuadras. No, 10 cuadras. Ah, no, no tiene nada. Claro, 10 cuadras a la redonda. O sea, hasta cerca del barrio chino que no estamos tan cerca del barrio chino. de la vuelta éramos más o menos unas 40 personas. Y te pones a hablar con los vecinos y dices, no, yo no vivo por acá. Yo vivo a 6, 7 cuadras de acá. ¿Y qué fue lo más grave que hizo esta mujer? La situación más extrema que llevó a esta mujer con un vecino. Lo de la picana y ahora lo que se teme es que después de la picana venga con un cuchillo porque no sabés cómo te reacciona. Aparte, la mujer anda como con 10 perros sueltos sin bozal. De hecho, cuando yo salí a decirle ¿por qué me estás sacando fotos a los autos? Uno de los perros me atacó. Se te fue al humo el perro. No, bueno. Todo está mal. Claro, claro. Y eran las 1 de la mañana. Y pasa el patrullero y le digo, mirá, me pasa esto, y me dice, ah, me dice, la loca de los perros. Me dice, no, ya todo el mundo la conoce, me dice, es la loca de los perros. Y no le hace nada. No, pero sé algo. No, lo que pasa es que lamentable es que no me hace nada.